Música Muy buenas a todos chicos, como están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video de información así super rapidísimo del mundo de Nintendo Ya que al parecer se filtró un posible DLC para Mario Party Superstars y pues vamos a hablar aquí de voladita sin tardarnos mucho Es así que sin nada más por agregar muchachos, comenzamos Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Y pues bueno chicos, para ponerlos más o menos rápidamente en contexto, pues si saben, hace un par de meses, que será creo que 4 o 5 meses Se lanzó un nuevo Mario Party, el cual incluía varios tableros de juegos de Mario, de los juegos clásicos del 64 y de juegos pasados Que viene con un modo online pues bastante decente, incluso yo hice directos aquí en el canal Este, el juego ha vendido muy bien, este, le ha ido bastante bien en ventas, este, está bastante entretenido Está muy chido, te la puedes pasar muy bien con el juego Pero desde hace meses no hemos tenido nada nuevo del juego No ha llegado contenido nuevo, no ha llegado ninguna actualización O sea, nada, no ha llegado a través de los nuevos, no han llegado, o sea, ningún tipo de actualización, ¿no? Desde hace como dos meses se ha estado rumoreando de que podría haber insiders y todo Han estado hablando de que podría haber un posible DLC para Mario Party Superstars en los próximos meses o a lo largo del 2022 Algunos por ahí decían que podría llegar entre verano o primavera Lo cual pues podría tener una especie de sentido Y pues bueno, esta información toma un poco más de sentido o veracidad Porque un usuario de Reddit resulta que se topó con un ad de YouTube O sea, un ad de YouTube es un anuncio literalmente, una encuesta de YouTube Un ad, un anuncio, un ad en forma de encuesta, ¿no? Aquí se les preguntaba, aquí se les preguntaba Que la próxima vez que compraran un contenido descargable ¿Cuál sería más probable que compraran? De hecho, por aquí van a estar viendo la imagen Y pues en las opciones venía Hot Wheels Unleashed Mario Kart 8 DLC, que precisamente es el que ya viene Este, Happy Home Paradise, que no tengo ni puta idea que juegues ese Este, y Mario Party Superstars No se sabe de dónde, quién fue el que hizo este tipo de Quién hizo esta encuesta, si fue un tercero, si fue Nintendo Pero como quiera, no deja de ser interesante Porque pues, puede ser que Nintendo por ahí esté así como que Tateando las aguas Anteriormente, a mí, a mí, ya me había aparecido un ad parecido En cuanto a los anuncios de YouTube Preguntándome sobre un DLC de algún juego de Nintendo Creo que me apareció cuando de Animal Crossing, me parece Y poquito después, pues anunciaron el DLC, ¿no? El DLC de pago y no sé qué Me pareció, nunca lo mencioné en ningún video Pues ya sabes, esas veces que agarras el celular Y te llegan las ads y todo Y pues a veces ni los pelas, ¿no? A veces le das skip ad y le respondes la encuesta Pero en esta ocasión, alguien se topó con esto Y lo subió a Reddit Y ha estado causando pues bastante, pues bastante ruelo Porque pues, mucha gente está pidiendo Un nuevo DLC para Mario Party Superstars Incluido yo, por favor Porque ya me acabé todos los tableros Ya me cansé de jugarlos Este, necesitamos contenido nuevo Yo sé que tiene poco que salir el juego Pero por favor, Nintendo Yo creo que ya deberías de darnos algo Porque se me está envolvando el juego ahí Y pues ya, 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 ya Así que, tú si, si, si crees que va a llegar Un nuevo contenido DLC Déjamelo saber en los comentarios Ya te compraste el juego Todo, házmelo saber en la caja de comentarios Por supuesto Después he estado jugando yo esto O lo voy a estar jugando en directo Por si te quieres unir Y pues nada, chicos Este, ¿qué opinan de esto? Les agrada este formato así súper rápido Es una formación así súper rápida Posiblemente de haber más noticias así rápidas Las estaré compartiendo por este medio así súper rápido Sin tirar mucho rollo Y sin mucha edición Pero pues nada, para mantenerlos informados Siempre y cuando haya noticias interesantes que compartir Podría ser video diario No lo sé Pero pues bueno Gente, no se olviden de suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos De los nuevos contenidos Y de los nuevos directos Que ya estamos haciendo directos todos los días aquí en YouTube Ya le dije bye bye a Twitch Activen la campanita para que no se pierdan nada, nada De los contenidos de Zelda De videojuegos De Nintendo En general Para que estén bien informados Y pues se vienen cosas bastante interesantes en el canal Estoy por activar las membresías del canal Más adelante verán todos los beneficios Voy a activar un solo precio Dos de dos dólares Y pero ya Ya les estará llegando ahí Les estará apareciendo en la pestaña del canal Y pues nada, gente Sin nada más por agregar Me despido Yo soy Lesta Y recuerden que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo en un próximo video Chao